Verse bien es el resultado de sentirte bien, por eso yo te recomiendo que pases por elementos esenciales para que consigas todos los productos que te van a hacer sentir muy bien por dentro y por fuera. Hoy elegimos este Body Splash de aloe vera, este y muchísimos productos más. Lo vas a conseguir en Crisasto Morales, esquina Buenos Aires, también ahora en el tradicional shopping de Yerba Buena y también en el Hotel Sol San Javier. Y ahora sí llegó el momento de la moda aquí en espacios, así que te invito a que disfrutes conmigo de este back de Casa Cristi. Hola, ¿cómo están? Estamos acá en el backstage de Casa Cristi. Vamos a hacer una producción para presentarles la temporada Otoño-Invierno 2012. La producción estuvo a cargo de Agustina Vita, los accesorios son de Tomasia, el calzado de Cayetana, la ropa obviamente de Casa Cristi y también agradecemos a Santa Constancia por haber maquillado y peinado a nuestra modelo sol. En la producción van a ver los colores que se van a usar en esta temporada. Por supuesto no va a faltar el mostaza, el bordeaux y el negro como siempre. Espero que disfruten del backstage de esta producción y no se pierdan las fotos en el Facebook de Casa Cristi. ¡Gracias! 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 New Face School Division, curso de modelos profesional, infantil y masculino. Modelaje y técnicas en pasarela, make-up, etiqueta y todo lo que una mujer necesita saber. Dictado de cursos en San Juan 112, por informes al 155-89-8438. New Face, escuela de modelos, el privilegio de lo mejor. Las mejores pastas y harinas de Tucumán se realizan en el nuevo complejo alimenticio San Salvador. Este complejo es uno de los más grandes de todo el país y por supuesto es un orgullo para todos los tucumanos. Aquí es donde se realizan las pastas y harinas, la teresina, bonanza y la providencia. Y cada vez que te van a comer sushi, elijo vivir. Mis mejores momentos en maki sushi, acordate que está en corrientes 155 y también en el delivery maki to go, llamando al 0800-555-MAKI. Acuérdate, de martes a domingo a partir de las 20 horas tenés el sushi en tu casa. Renzo y yo estuvimos haciendo una recorrida nocturna y esta vez en la shopping night del portal. Quédate con nosotros para ver qué compramos y cómo disfrutamos esta shopping night en el portal con Renzo. Renzo Shopping Night aquí en el portal. ¿Qué hora es? Son las 7 de la tarde, tenemos tiempo hasta las 11. ¿Llegamos a comprar todo o no? Llegamos a comprar todo, vamos a ir al patio de comida y además después nos vemos una película. ¿Qué te parece? Todo esto de 7 a 23 horas, entonces vamos a estar acá comprando todo porque hoy hay un 20% de descuento y aparte... Un 10% más con el banco francés, así que imagínate, ya hay 50 off que va a haber un happy hour. Bueno, vamos por los happy hours entonces. La noche es nuestra y antes de dormir vamos a hacer shopping. Vamos a comprar. Vamos. Y te agarré en el primer local que hiciste la primera parada. Así es, con el 20% de descuento paré en María Rivolta para comprarme todos los accesorios y en realidad ya me llevó los accesorios para el programa, de paso. De paso. Yo me voy a aquel local. Bueno, otra comprita más, entonces paramos en Caro Cuore. Yo ya me compré lo mío. Y yo mi primera compra en Caro Uomo, así que seguimos con este 20%. No sé dónde está Renzo, no lo puedo encontrar, si me parece una locura esto. Disculpa, vos lo conocés de Renzo, ¿verdad? Sí, lo conozco Renzo. ¿Lo viste? Porque no lo encuentro por ninguna parte. Creo que lo vi en la fila de los licuados. Me pillan aquí en la cola de los jugos porque también, además de hacer las muy buenas compras que hacemos en el Shopping Night, los mejores licuados aquí en el portal. Y esta vez se me perdió Janet, así que la voy a buscar porque vi pasar como a cinco mosos, seguro que atrás de todos los bocaditos. Creo que es el local donde más compramos, ¿no? Más compramos. Yo aproveché los descuentos de la Martina, así que bueno, me fui con un regalito para mi novio. Yo sí quedo sin plata, Renzo, así que vamos viendo qué hacemos con nuestros últimos pesos, me parece. Sí, porque ya no nos alcanza ni el 30%, así que seguimos disfrutando aquí en el Shopping Night. Además de hacer excelentes compras, tomamos licuados, además comimos unos riquísimos bocaditos. Janet va a pasar música en este Shopping Night. Esta es la parte que más me gusta a mí, más que comprar. Más que comprar. Llegó el momento de ir al cine y comer impresionantes pochoclos. Sí, nos vamos a ver una peli. Terminamos el día gotador de compras con Renzo. Así que disfrutamos de este Shopping Night. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Mmm! ¡Mi piache! Toda la pureza del agua en un envase pensado para deportistas. Aguas del Azul. Action. Pura fuerza natural. 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 Aguas del Azul. Action. Pura fuerza natural.